Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Flash LA. Yo soy Hugo Donis. Y yo soy Jasmine, la chiquilla Flash. Estamos aquí compartiendo con los participantes a Príncipe y Rey de Verano de la Parroquia Santa Cecilia. Nos han mandado muchas cartitas, niños, jóvenes y adultos. Y por primera vez vamos a estrenar un nuevo segmento, Flash LA Infantil. Estos niños van a resolver muchos problemas con casos reales que ustedes nos han enviado. Así que hoy veremos dos casos con los participantes. Vamos a resolver todo lo mejor posible. Y ustedes lo verán todo aquí en tu programa de Flash LA. Flash, 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 Flash. Amigos, continuamos aquí en tu programa de Flash LA. Estamos aquí con los participantes a Príncipe del Verano de la Parroquia Santa Cecilia 2013. ¿Y qué les parece si los conocemos uno por uno? Hola, mi nombre es Christopher Alessandro Alvarado y tengo ocho años. Hola, mi nombre es Joseph Alessandro Alvarado y tengo ocho años. Hola, mi nombre es Diego Bocano y tengo seis años. Ok, vamos por este lado. Hola, mi nombre es Kevin Magdalena y tengo cinco años. Hola, mi nombre es Isabel B. y tengo ocho años. Están estos niños preparadísimos porque tenemos un super mega problema. Bueno, son varios y tenemos que coger uno de ellos. Así que entre todos vamos a darle solución a lo que ustedes han pedido. Así que por favor recibamos a la modelo que está esperando. Ella es Jasmine, la chiquilla Flash. ¡Que pase la modelo! Bueno, ha llegado aquí nuestra chiquilla Flash. Tenemos varias cartitas. Vamos a ver cuál escogemos. Bueno, hemos cogido esta cartita. Así que todos niños preparados y listos. A ver qué nos dice. ¡Sácata! ¡Sorpresa! Vamos a ver. Dice, amigos de Flashley, yo soy Anita. Tengo seis años y quiero que me den consejos en esto que estoy pasando. Yo vivo con mi mami y mi papi. Pero me acaban de dar la noticia que vamos a tener un hermanito. Pero estoy muy celosa, enojada con mis papás. Quiero que me den ideas de lo que debo hacer. Porque siempre fui la princesita de la casa. Y no quiero compartir a mi mami y a mi papi con alguien más. Estaré pendiente de sus consejos. Su amiga Anita. ¡Wow! ¡Qué problemón tiene esta muchachita! A ver, ¿quién quiere decirle algo? A ver, a ver, a ver. Ok. A ver, vamos a ver. Christopher, ¿qué le podemos decir a Anita? Yo creo que es bueno que va a tener un hermano. Porque ya va a tener alguien a hacer cosas. ¿Con qué hizo muchas cosas? ¿Solo las hizo todas? ¡Oh, wow! ¡Qué bonita respuesta! A ver, Kevin, tú estás hasta paradito, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle a Anita? ¿Tú tienes hermanitos? Hermanita. ¿Cómo se llama? Jimena. ¿Y tú qué haces con Jimena? ¿Juegas, cantas, bailas? Juego. ¿Y cantas? No, no cantas. ¿No cantas con ella? No. ¿Y te gusta tener hermanitas o no? Ok. Vamos a ver qué más... A ver, Diego está por aquí. ¿Qué piensas tú de este gran problema que tiene Anita? Que no se tiene que enojar porque va a tener un nuevo bebé y va a tener alguien que jugar y no se tiene que enojar porque su papá le va a querer siempre. ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bien, Diego. A ver, Israel, ¿tú qué opinas de este gran problema de Anita? Vamos a ver. Yo creo que es una buena idea porque, ¿cómo se dice? Porque sus papás las van a querer esto vía y pueden tener una hermanita que pueden estar orgullosas. Ok, muy bien. A ver, aquí, Joseph, el guapetón, el de la corbata, ¿qué podemos opinar? Es muy bien por ganar un brother. Es por eso, si puedes jugar con él afuera y mirar cartones, así, no perdieras. Ok. Bueno, Anita, ya ves todos los compañeros aquí, incluyendo Kevin, te han dicho que hay que tener hermanitos para jugar, para compartir, así que, ¿verdad que no hay que poner celoso ni enojado? No, ¿verdad que no? Ok. Así que, esperamos que te haya gustado y te hayan servido muchos estos consejos y ustedes sigan compartiendo todas las ideas, todos los problemas que tienen, ya sea por Facebook, Twitter. También pueden inscribirnos a nuestra página de Flash LA. Así que, vamos a tener una sorpresa para todos ustedes. Les tenemos unos regalitos que nuestra modelo les va a dar. Así que, vamos a recibir a nuestra modelo Jasmine, que les va a dar unos bonitos regalos para todos ustedes. Flash, 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 con el respontero Nωνuodoni para quedarse. Flash, 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 Flash. Bueno, amigos, espero que los consejos que le dimos a Anita le hayan ayudado a ustedes, tanto como a nosotros. Así que, gracias a todos ustedes, a Christopher Joseph, Diego, Kevin y también a Israel. Así que, nos vemos muy pronto. Esto fue una emisión de Flash, en Ello Infantil. Gracias a todos ustedes y nos vemos muy pronto Aquí en tu programa de Flash LA Hola que tal amigos Te saludo a Marley Fernández Y bueno quiero desearle muchísimas felicidades A mi amigo Hugo, te quiero muchísimo Y bueno pues a todos ustedes Sigan viendo aquí su programa favorito Lo que es Flash LA Hola me llamo Ángel Catalán Tengo 9 años Hola mi nombre es Derek Castro Yo soy 13 años Hola mi nombre es Serván Cruz, tengo 12 años Hola mi nombre es Daniel Gómez Tengo 9 años Hola mi nombre es Richard Guevara, tengo 10 años Hola mi nombre es Andy Ayala Tengo 12 años Bueno ya conocimos a estos muchachones Que están participando para ser el rey del verano Ahora lo que falta es el problema y la solución Así que 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 les parece si conocemos a nuestra modelo Ella es Jasmine Nuestra chiquilla Flash Que pase la modelo Bueno aquí tenemos varias cartitas Con varios de los problemas que ustedes nos han enviado Aquí a Flash LA Así que vamos a ver cual escogemos Híjole Vamos a ver Que tal este Ya tenemos un sobre Así que muchas gracias Jasmine Nuestra chiquilla Flash Bueno amigos Aquí tenemos ya un problema De lo que ustedes nos han enviado Escogimos esta cartita Así que vamos a ver Que es lo que dice Amigos de Flash LA Quiero que me ayuden a resolver Esto que estoy pasando Yo soy Carlos Pérez Tengo 11 años Y me acabo de cambiar a la escuela de la ciudad de Inglewood Y en mi clase hay una niña que me gusta mucho Y creo que yo a ella El problema es que ya tengo una novia Es una vecinita Y me siento que estoy atrapado Entre las dos niñas Que consejo me dan Para resolver esto que estoy pasando Estaré pendiente de su programa Para que me den sus consejos Se despide su amigo Carlos Pérez Esto me recuerda a la novela De Dos Amores y Un Camino Algo así Niño de 11 años Carlitos creo que se llama Carlos Pérez Tiene dos novias Aquí tenemos los niños De la segunda categoría Que están entre 9 y 11 años A ver ¿Qué le podemos decir a este niño? A ver ¿Quién quiere opinar? A ver A ver Ángel Este niño tiene dos amores Está atrapado entre dos mujeres Como dice aquí ¿Qué le podemos decir a Carlos? Pues que Pues que haga su mente Pues así Porque Yo no creo que le gustaría a él Si había dos mujeres así Picando con él Ok Muy bien Así que A él no le gustaría también ¿Verdad? Que su novia tuviera otro muchachito Así que vamos a ver aquí Richard ¿Qué le podemos decir a este galán? He peregrado a dos niños Pero No sé Una tener niñas No va a costarlo Vamos a decir ¿Verdad? Así que que se decida por una De las dos ¿Verdad? A ver Vamos a ver aquí Germán Bueno Pues yo le quiero decir Que tiene que tomar una decisión Si va con este niño o la otra Porque no es bueno que tenemos dos Porque qué tal si los dos niños se pelean Se dan cuenta Se dan cuenta Sería un gran problema A ver Randy Bueno La que sea más cariñosa Y la que tenga más corazón Con un niño O un novia Ok Así que él tiene que ponerlas a prueba Cuál de las dos le conviene ¿No? La que tenga mejor corazón Dice Randy A ver Daniel Yo creo que Él tiene que escoger Cuál es la mejor Y más buena Para ella Si le gustan las cosas Que a él le gusta O a él le gusta Eso se llama como Caracteres iguales Algo así ¿Verdad? Compatibilidad de caracteres Algo así Así de que Bueno Este Carlos Los amigos te han ayudado aquí A ver ¿Quién de ustedes ya tiene novia? A ver Oh no Dicen que no puede decir Porque ahí están las mamás Y se pueden meter en muchos problemas También está por ahí Ok Así que Este Carlos Pérez Espero que te hayas Este Ayudado los consejos Que estos niños te han dado Así de que Estás muy jovencito A la edad de 11 años Para ya estar atrapado Entre las dos niñas Así que Para todos ustedes Que están compitiendo Dejamos la mejor de suertes Y también tenemos unos regalitos Así que por favor Pase Yasmín La chiquilla Flash Con unos regalos Para todos ustedes Espero que ustedes también Hayan agarrado muchos consejos De estos muchachos Que tienen mucha experiencia Y a ti Carlitos Mucho ojo con las mujeres Espero que les haya gustado Este primer programa De Flash En Ley Infantil Y continuamos con mucho más Aquí en tu programa De Flash En Ley ¿Qué pasó amigos? Mr. Happy Y esta gente En tonía de Flash 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 Shiny Flash nave assignments mechanisms ¡Suscríbete al canal!